Dejó Venezuela con 11 años, casi pierde el sudamericano y a última hora fue convocado. Linnan Romero, te explico. Vámonos a Maracay, Estado Aragua, noviembre de 2006. En la urbanización, Candelaria nacería Linnan Schneider Romero Pacheco. El fútbol sala y UCB Aragua fueron sus inicios. Edica su consolidación y en 2018 tomó un avión. Chile lo esperaba, la Universidad Católica lo llamaba, no antes sin ser rechazado. Goles, asistencias y campeonato. 1'65 de alto con talento nato. De entrenar en UCB a entrenar con primero. La selección chilena lo quiso llamar, pero Venezuela supo adelantar. Y a días del sudamericano, Linnan fue convocado, incluido en sudamericano. Con el 10 en la espalda y promesa universitaria. Linnan Romero es el mejor volante de la sub-17. Déjalo acá abajo. Sígueme y nos vemos.